Bueno, en primer lugar es lamentable, nosotros la ADP al inicio de este año escolar hicimos un estudio a través del observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores, hicimos un estudio para determinar la situación en que estaban los centros educativos y eso abordó también los temas de aprendizaje y los mismos resultados de las pruebas PISA. Y nosotros hicimos una serie de recomendaciones, nosotros pensábamos que a partir, y así se le ha propuesto al Ministerio de Educación, a partir de la implementación del 4% del Producto Interno Bruto, una de las mayores inversiones que debía hacerse era en capacitación a los docentes. A pesar de que tenemos el Instituto de Formación y Capacitación Magisterial, el INAFOCAN, que su misión es fundamentarse en la capacitación de los docentes que están activos, que están en aula, lo han dedicado a la formación inicial, ¿verdad? Tampoco dispone de los recursos necesarios para la capacitación. Por ejemplo, en la República Dominicana se abocaron a la modificación y a la implementación de un nuevo currículo, de currículo por competencia. Pero ocurre que los maestros dominicanos no han participado en ningún programa de capacitación sobre el currículo. Es decir, los maestros en más del 90% desconocen el currículo, un currículo nuevo que se ha implementado en los últimos dos años, que incluso está de prueba ahora en el nivel medio. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Pero además, la carencia que se tiene en los centros educativos de todo lo que son los instrumentos, los materiales didácticos, el año escolar inició hace cuatro meses. Todavía no han llegado los libros de texto de las escuelas, todavía no han llegado los registros de grado. Hay carencia por todo lado. La gran acumulación de la cantidad de estudiantes por aula, por maestro, es imposible. Un maestro con 70, la media aquí está actualmente en 40, 40 estudiantes por maestro. Eso es casi imposible de tú puedes dar, porque entre 40 estudiantes no todos son iguales. Y el maestro tiene que entonces ir trabajando los temas de acuerdo a la condición de cada uno de los estudiantes, y en una aglomeración de estudiantes así es imposible. Pero otro tema respecto a la prueba PISA. Para hablar de PISA, primero hay que conocer qué es PISA y quién la promueve. La ODE, la Organización para el Desarrollo de los Países Desarrollados, valga la redundancia, de los países desarrollados, que es la que auspicia la prueba PISA. Recuerda que esa institución es una institución que trabaja para los países, sobre todo Estados Unidos y los países europeos, y los países de Asia más desarrollados. En esos países, en la mayoría, inclusive en una gran cantidad de los de América Latina, la educación inicia a los dos años. El programa de educación formal inicia a los dos años de edad. Aquí iniciamos a los cinco y a los seis años de edad. De entrada, los alumnos dominicanos tienen entre tres y cuatro años por debajo, menos de educación que con lo que los estamos comparando. Quiere decir que el Estado dominicano paga para que les digan que está mal, porque de antemano nunca, aunque tengamos la mejor formación de los maestros, aunque tengamos las mejores escuelas, si tenemos un déficit, porque nuestros estudiantes entran con dos años de diferencia con los de los otros países, con los que nos están comparando. Pero además, PISA trabaja para los estudiantes hasta 15 años, porque en la mayoría de esos países, o en todos esos países, la educación primaria, lo que aquí le decimos, la educación básica, termina a los 15 años. Ese no es el caso de la República Dominicana. La República Dominicana no termina a los 15 años, sino que hasta los 17 años tú tienes educación básica. Entonces, hay varios factores por los que Prueba PISA no es un sistema apropiado para evaluar, porque somos realidades muy desiguales desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista de desarrollo, sino desde el punto de vista del modelo educativo. Sin embargo, nuestro llamado a las autoridades que entiendan que hay que hacer una gran inversión, como lo ha pedido la ADP, le ha planteado en documentos, recientemente ese estudio se lo presentó, le hemos planteado desde el punto de vista presupuestario cuándo se necesitaría para que los maestros se puedan formar, se puedan capacitar en torno al nuevo currículo lo que se está implementando y creemos nosotros, no estamos rechazando, nosotros somos amantes de los estudios técnicos, científicos. Ahora, el método para evaluar la calidad de la educación en la República Dominicana debiera ser otro, no la Prueba PISA. Porque además, ¿qué es la ODE? La ODE es una organización no educativa, es una organización financiera. Es la organización que coloca financiamiento en la mayoría de los países del mundo. Es decir, es un club de préstamo, es un banco mundial, que también es asociado al Banco Mundial y al B. Y usan la Prueba PISA como un modelo para prestar, es decir, yo te preto el dinero, pero tienes que evaluarte con Prueba PISA. Aquí no hacen la Prueba PISA para medir si vamos a asumir las recomendaciones que hace Prueba PISA. No es para asumir eso, es porque es una exigencia de los organismos internacionales que prestan dinero al Estado que se mida el sistema educativo. En este caso, para prestarle educación, bueno, hay que hacer la evaluación de Prueba PISA. Cuando la van a hacer para otra institución, por igual también. De manera que ese no es un organismo, no es una prueba que tú puedes asumirla como algo científico, como algo que, porque no está vinculado exclusivamente a esos temas, sino a un tema fundamentalmente financiero. No, no, de lo que te estoy diciendo claramente es eso. Nosotros hemos dicho que hay que hacer una fuerte inversión porque además se ha hecho un currículo, se está entrenando un currículo del que lo han hecho los técnicos en los cuartos fríos. Los maestros no lo conocen. Entonces, los maestros tienen que ser debidamente capacitados para que puedan tener la sustancia de lo que se va a enseñar. Pero además, la escuela tiene que estar dotada de todos los recursos didácticos, los recursos del medio que se necesitan. Y además, los estudiantes tienen que estar en un ambiente escolar más adecuado. Tiene que haber... Porque es un semestre sin libros. Sí, tiene que... Sin libros tiene que haber además un mejor... Entonces, si tú te fijas... ¿Más o menos tienen un estimado de los centros en los que no han llegado todavía a los libros? ¿Cuántos? No, no, es que los libros no han llegado a ningún centro. Los libros, ni siquiera los registros de texto. Ni siquiera los registros de grado han llegado. Y los libros de texto, en esta semana, semana pasada, comenzaron a llegar a algunos centros de Santiago. De manera que los libros aún no se han distribuido. Pero además, tenemos uno... Pero los libros que se están... El otro tema es que tenemos un currículo nuevo, ¿verdad? Y los pocos libros que están llegando son libros que tienen cinco años. Se supone que hay que hacer una edición de libros que se ajuste al currículo porque... Dime, ¿con qué relación van a tener esos libros de texto con un currículo nuevo? De manera que... ¿Y cómo se están haciendo ustedes con centros y libros? ¿Qué se están entonces...? No, no, porque hay... En estos tiempos tú sabes que el libro es un recurso muy importante. Pero hay otros medios con los que los maestros trabajan. Además de sus experiencias, los recursos del medio. Pero evidentemente que es una cuestión bastante fuerte. Los maestros ahora tienen su guía de aprendizaje. Y con eso ellos se desenvuelven. Pero es una situación bastante, bastante precaria. De manera que nuestro llamado es a una mayor inversión para el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio. A los fines de que los maestros podamos adecuarnos al nuevo currículo. Y además... Y además de que los centros educativos tengan condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, maestro. ¡Wow! Mira, en primer lugar, no conozco la reacción de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. No obstante a esto, sí hay una realidad en el país. Y es que desde el superior gobierno y desde este Ministerio de Educación se están haciendo esfuerzos nunca antes vistos para mejorar la calidad en la educación a nivel nacional. Los resultados de este estudio PISA, recuerden ustedes que corresponden a unas pruebas que fueron impartidas en el 2018. Y esto producto de ya una secuencia que empezó en la primera, que fue en el 2015. Evidentemente que los resultados no han sido los esperados por toda la sociedad y en especial por el Ministerio de Educación. Pero no debemos nosotros buscar culpables, sino que todos debemos unir esfuerzos para mejorar los niveles de aprendizaje en nuestros niños, en todo el territorio nacional. Y en cuanto a lo que es la capacitación, desde este ministerio se han invertido grandes y cuantiosos recursos en esos aspectos, tanto a niveles técnicos como a nivel también de lo que es los asuntos computarizados a nivel nacional. Actualmente ya unos 20 mil profesores han recibido esta capacitación para poder ser multiplicadores en asuntos tecnológicos. Y estos son esfuerzos que se están realizando sin descanso en todo el territorio nacional. Pero recuerden ustedes también que esto va por etapas. El 4% que ha sido destinado a la educación empezó por una masificación en todo el territorio nacional de lo que son las estructuras, de lo que son la construcción de aulas, de nuevas escuelas, de lo que son los politécnicos, que ya tenemos más de 50 en todo el territorio nacional. Lo que es la atención a la primera infancia, lo que es la jornada escolar extendida. Hoy ustedes están viendo como nuestros niños están compitiendo en Dubái, que acaban de obtener triunfos en robótica. Ven todas las bandas juveniles de música que pasan de 500 en todo el territorio nacional. Y todo esto es el resultado de la jornada escolar extendida. Además de esto, nuestros muchachos están capacitándose desde la primera infancia. Y ya en los próximos años se podrá ver el resultado en este estudio PISA. Pero si analizamos bien estos estudios, es para países desarrollados. Solamente 13 países demuestran algún grado de avance. Incluso en Latinoamérica, hasta Chile, que es un referente a nivel educativo, se quedó prácticamente estancado en estos estudios. O sea que desde el Ministerio de Educación nosotros somos respetuosos de la opinión del gremio de profesores, pero estamos nosotros conscientes de que cada día aumentamos nuestros esfuerzos para aumentar la capacitación de los muchachos, de los maestros y de todo el personal administrativo. ¿Cuál es la respuesta a eso que ellos dicen, que no han llegado los libros de texto y que hay sobrepoblación de estudiantes en las aulas? Mira, la sobrepoblación en las aulas es un tema producto de la confianza que tiene la familia dominicana en el sistema público. Es una migración constante de colegios hacia el sector público. Y actualmente más alrededor de 1.7 millones de estudiantes están en la jornada escolar extendida. Entonces, cada día nuestro señor presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, está inaugurando escuelas. Ya en los próximos meses se han anunciado más de 40 escuelas que serán entregadas en todo el territorio nacional. Pero además de esto, más de 500 centros educativos están siendo intervenidos para reparar, para corregir algún tipo de deficiencias que puedan tener. O sea que en todo el territorio nacional se está sembrando el país de nuevas escuelas y de aulas. ¿Y los libros? Los libros, ya hemos anunciado recientemente que se han distribuido más de 2.5 millones de libros en todo el territorio nacional con una inversión que supera los 526 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!